Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día será, y así será. La vida cambia y cambiará, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de la vida, ventará el futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda. Pues la verdad que es un orgullo para Molina de Segura y como podemos ver sigue creciendo y a nivel de salud, como es el caso del Centro de Salud Antonio García, pues sigue superándose año tras año, estamos en la décima edición de las puertas abiertas de Antonio García y la verdad que hoy estoy bastante emocionado de ver cómo se ha desarrollado todo, han habido tantísimas asociaciones que han contado su presencia hoy aquí, charlas formativas y ver cómo la gente puede conocer la estructura del Centro de Salud de dentro hacia afuera, porque siempre pensamos que el Centro de Salud es entrar cuando hay una necesidad, cuando estás enfermo y tenemos que darle un cambio a la perspectiva que tenemos de lo que es un Centro de Salud. Y por suerte le doy la enhorabuena tanto a todos los operarios, trabajadores de Centro de Salud y en especial a Emilio Macaná por esta bellísima iniciativa que ya son 10 ediciones y el lema, como vemos en mente sana vida plena, que viene como guinda al pastel del trabajo que se está realizando por este equipo de gobierno de sobre todo prestar muchísima atención a la salud mental, a los ciudadanos de Molina y a la gente que lo necesita. Pues qué podemos decir de Antonio García, al final es un privilegio que lo tenemos aquí, está en contacto con nosotros y es un honor que pueda estar entre todos nosotros en el día de hoy, en esta décima jornada. Totalmente, este año hemos visto la consulta del día a día, no solo la consulta, sino con todos los estamentos municipales por la implicación tan grande que debemos de tener en solucionar problemas tan serios como es la salud mental, que se ha visto muy afectada. No solo ya por la pandemia, que también parece que le echamos la culpa, sino por una evolución de una sociedad que es eminentemente, vamos, donde no consentimos un no por respuesta y bueno, pues todo afecta a nuestros jóvenes y a los más mayores, a todos. Entonces hemos querido hacer este año esta jornada de Puertas Avestas dedicada a la salud mental. Aunque ya ve que no es tan fácil de enfrentar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día será y así será. La vida cambia y cambiará, Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de la vida, ventana al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede.